Vamos, vamos, grita Mariano Andújar. Así sí está León. Aquí está Estudiantes. Ya está Estudiantes. Ya está Lagata Fernández. Ya están las autoridades. Solo resta Boca Junior. Rael Lamonte. Y Santiago Escasíbar. Solari haciendo tándem por esa punta con Sánchez. Lagata Gastón. República Argentina. Lagata juega y ya vivimos. Sentimos disfrutando. En busca de la victoria. Fernández. La domina Gastón Fernández. E insiste Lagata Fernández. Rolling. E insiste Estudiantes. Ya la tiene Gastón Fernández. La pide Damonte. La tira larga para acá, Mariano. Llega Juanchi. Luego se le escapa sobre la presencia de Chávez. Ya la recupera Damonte. Ya la tiene Estudiantes. Ya la acompaña. Ya comanda. Ya ataca para el pincha Lagata Fernández. Acompaña Solari. Chávez que va. Tenía final y había falta contra Gastón Fernández. Fault típico del 5 cuando se adelanta. No quiere la contra. Saca de Sábato. Gastón Fernández. Este es Rolling. Junque. Israel Lamonte. Este es Gastón Fernández. En la marca estaba Messi Dorgo. Gastón Fernández. En el centro para Gastón Fernández. Venga supremacía clara. Estudiantes quiere la iniciativa. Boca más bien al acecho. Damonte cambiando la pelota. La pelota viene para Damonte. Este es Gastón Fernández. Linda pelota para Sánchez. Tiene el empate de Sánchez. Sánchez para Cavallaro. Cavallaro para Solari. Solari para Sánchez. Le queda la pelota al arquero Sarasi. Boca ya la tiene estudiante. Ya la tiene Gastón Fernández. Recibía esa pelota de Lucas Rodríguez. Insiste Lagata Fernández. Gran pase de Lagata para Solari. Se va para empatar a Solari. Le queda a Rolín. Le adelanta demasiado Solari. Susiste el peligro. Mete Solari. No. Rolín no lo deja. Ahora sí Lagata que la buscaba. Pedía un paro. Pedía un falta. No pasó nada. Este es Gastón Fernández. Solari. Lagata. Otra vez Solari. También se evitan lidiar con una cancha donde es mejor no conducir. Si no, porque los de arriba están para hacer éxito. Cavallaro. Lagata. Cavallaro. Cavallaro. Solari. Ay, qué marido. Esa pelota con Sánchez. Espera el Gastón Fernández. ¡Gol! ¡Gol! Estudiante de la plata del pincha. De la gata. Sí, de la gata. De la gata Fernández. A los 26 minutos del primer tiempo empata el partido. Ahora, Estudiantes 1, Boca Juniors 1, Gastón Fernández la gata. Sí, el autor del gol. Distinto de este equipo. Juega sin 9 estudiantes, alguno pisará el área. Ya Cavallaro se había ido de esa zona. En la derecha hay permanente desborde. Sea con Solari o bien con Sánchez. La saga de Boca acompaña la jugada, pero sin resolución. La mira simplemente. Hay un desvío que con el pique hace el centro, o el pase, en realidad. La recupera para Estudiantes la gata Fernández. Y así está el autor del único gol del pincha. La gata al arco. A ver. La gata que abre para Solari. Espera a Solari. Viene para Cavallaro. ¡Sara! 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 Gol de Estudiantes, Estudiantes, Estudiantes de la Plata. A los 33 minutos del primer tiempo, la gata de Gastón Fernández. Falló en el cálculo el arquero Sala. Quedó a mitad de camino. El pobre de Sara. Aparece la respuesta de cabeza de la gata Fernández. Le da vuelta el pincha otra vez, Gastón. Estudiantes 2. Boca 1. Gastón Fernández el autor del gol. Fue a buscarlo Boca y volvió sin nada. Y Sara, idem. Se le hizo eterna la cancha. Al arquero de Boca, la gata puntual. Pisando el área dos veces para dos goles. Acá un gol de 9. El cambio de Tobio para Jonathan Silva. Lo presiona Gastón Fernández. Silva. Es la virtud del ataque de Estudiantes. Al rebote Jonathan Silva. Todo Estudiantes en el borde de su área. Centro de Colasso. Muy bueno el centro. Falta el ataque contra Adamonte. Silva. Argentina. Los dos mellizos a coro. Damonte. La gata Fernández. Levanta para Juani Cabalaro. Atento, Rolín. El Cios. Y no ni otro. Corta, atento. Junque. Ya para la contra de Estudiantes. La gata Fernández. Cabalaro con él está Rolín. La gata. Damonte. Gastón Fernández. Aquí está. Factor tiempo. Damonte. Aquí está el goleador de Estudiantes. Aquí está Gastón Fernández. La pisa la gata. Damonte. Sánchez. Otro centro. Tobio. Baca Juniors. Uno. Y lo gana el que mejor. La falta de nueve. Y un rato de confusión en su salida. Fue cuando aprovechó Boca con el... Y antes, después del primer momento de confusión, tras el 0-1. Inesperado igualmente por el trámite. Empezó a dar rienda suelta su ataque por la derecha. Se quejaba Guillermo de Colasso y de Jonathan Silva. Seguramente elogiaba Nelson Vivas. Lo bien que ataca su equipo con Solari y con Sánchez. Miren cómo arranca esto. La presión en los equipos que tratan de salir jugando no debe implicar solamente a los tres jugadores de ataque. De hecho, Andújar saltó de esa línea. Hay un cabezazo fallido en el medio después de la cancha. Hace lo posible para que la jugada siga. Le queda a Sánchez siempre en versión ofensiva. Siempre adelantado el ex-tigre. La gata Fernández. Gran maniobra individual. Finalmente le cruzca el camino a Tobias. Se acaba. Acaba largo. El rebote le queda a Molina. Está muy difícil la cuestión. Y el otro es Israel Damonte. También se le vence el contrato a fines de este mes. Es el que está más cerca de renovar. No pasó el juego de Boca por Bentancur. Lo que tendría que pasar para que Boca no... Tiradito a Noticampi educando a Nina. Cuando quieras, Ángela. Tomamos nota. Sí. Los dos segundos de cada buen repechaje. ¿De qué depende? Si un equipo argentino gana la sudamericana, entra la Libertadores y el equipo que haya perdido es... Bueno, que a algunos se le ocurrió y todos votaron. Ah, por supuesto. ¿Ves que antes se levantaba la mano? Sábato la corrige en el pase para la contra. Damonte con la gata. La gata con Damonte. Damonte abriendo, jugando. El zurdo Gil. Pidió una lapicera. La preocupación de los mechizos. Ahí lateral para Boca. Dabe saca Damonte. El rebote del chico. Aquí el León le está ganando a Boca por 2 a 1. Palaró. Presiona Gastón Fernández. Ya la tiene. Tobio. Bintancourt. Intensidad con la que vive el partido. Pegas de 9. Palacio quedará a la derecha. En la pantalla de Telefe. Sara. Ataca a Estudiante. La armaron bien de derecha a izquierda. Gastón Fernández, el goleador de la noche. Sigue la gata. Que marcó los dos de Estudiante. El 16 y el 17 de mayo aprovecharon los mejores descuentos. Devuelve de cabeza a Tobio. Otro. Serió para ver chicos. Total en el torneo es el máximo anotador de estudiantes. Tiene que definir su continuidad. si no arregla, el 30 de junio dejará de ser jugador del pincha se va Gastón Fernández ingresa en su lugar con el 24 Julián Marchioni mediocampista central donde fue dejó algo la gata a Lorenzo Racing, donde fue dejó muy buenos partidos lo que él sabe